En este videotutorial aprenderemos a insertar una tabla y a modificarla. Vamos a insertar una tabla en esta página. Para hacerlo utilizamos el menú Insertar, eligiendo la opción Tabla. Especificamos el aspecto inicial de la tabla, el número de filas que tendrá, el de columnas, el ancho de tabla se establece en píxeles, tamaño fijo o en un porcentaje con respecto al elemento que la contiene. El grosor del borde indica cuán gruesa es la línea exterior de la tabla. Si el valor es cero o vacío, oculta el borde. Relleno de celda indica la distancia entre el contenido de las celdas y los bordes de éstas. Espacio entre celdas indica la distancia entre las celdas de la tabla. Además, podemos tomar una fila o columna como encabezado o bien introducir otras ayudas de accesibilidad. Cuando tengamos la tabla ajustada, pulsamos Aceptar. La tabla ha sido insertada. Esto es una fila, esto una columna y esto es una celda. Estos atributos indican el número de filas y columnas que forman la tabla. En ANN, se especifica la anchura de la tabla. Se seleccionará entre píxeles y porcentaje. Una forma de modificar el tamaño de la tabla es pulsando sobre uno de los recuadros negros que aparecen al estar seleccionada. Se mantiene el recuadro pulsando y se arrastra hasta que alcance el tamaño deseado. Como podemos ver, la anchura ha cambiado en el inspector de propiedades. El atributo Alinear permite especificar la alineación de la tabla dentro del documento. La tabla ha quedado alineada al centro de la página. Para poder insertar texto o imágenes en una celda, se debe situar el punto de inserción dentro de ésta. Cuando se pulsa dentro de una celda, es como si ésta se seleccionara y sus propiedades aparecen en el inspector de propiedades. Podemos modificar el tamaño de una fila o columna arrastrando el borde de una de las celdas. Estas opciones definen la alineación del contenido de la celda de forma horizontal y vertical respectivamente. Vamos a ver cómo dividir y combinar celdas. Por ejemplo, para dividir esta celda, nos situamos dentro de ella y hacemos clic sobre este icono. En esta ventana, indicamos si la dividimos en filas o en columnas y el número de ellas. Obtenemos así dos celdas, una en cada fila, aparentemente dentro de la celda original. Ahora vamos a combinar estas cuatro celdas contiguas. Para seleccionarlas, basta con colocar el cursor sobre una de ellas, mantenerlo pulsado y arrastrarlo sobre las celdas deseadas o hacer control y clic para añadir a la selección. Pulsamos el botón de combinar celdas para unirlas todas en una sola. Las cuatro celdas se han combinado para formar esta única celda. Veamos ahora cómo añadir y eliminar filas y columnas. Desplegamos el menú Modificar. Seleccionamos la opción Tabla. Y seleccionamos Insertar filas y columnas. Se puede seleccionar Insertar fila o columna pulsando uno de los dos botones. Dejamos seleccionado filas que viene por defecto. Se determina el número de filas o columnas a insertar y dónde en relación con la fila activa. Se ha insertado una nueva fila. Ahora la eliminaremos. Desplegamos el menú Modificar. Seleccionamos Tabla y la opción Eliminar fila. Podemos ver que la fila ha desaparecido. Hemos visto cómo insertar una tabla, establecer algunas de sus propiedades, dividir y combinar sus celdas y añadir y eliminar filas y columnas. Una de las imágenes Park. ¿ those two… se han añadido Por esa es caer? Se va buscando la fila.